hay señores es que mandatela mandatela señores vamos vamos a ver cómo asimilamos cómo asimilamos esto tiene un poquito volumen vamos a ver cómo asimilamos esto a mí me gustaría conocer el nivel de enfermedad mental que tienen no sólo no sólo el andrea piccini sino gente sobre todo son haters de sony pero también hay algunos que son fanboys de playstation pero la mayoría es hater de sony vamos a ver yo quisiera entender cómo es posible que haya gente que esté los 365 días del año o sea todos los días un montón 5 6 7 8 horas por redes sociales intentando molestar intentando aparentar algo que es mentira repitiendo una mentira mil y una veces un día y otro día y otro y otro y una semana otra semana y un mes y otro mes y llevamos así desde la salida de playstation 4 y xbox one señores llevamos hay gente que lleva 10 putos años haciendo eso siendo eso esto es lo básico molestar por redes sociales a otras personas por un reproductor de videojuegos por un trozo de plástico cartón metal qué puto nivel de enfermedad mental tienen que tener yo no entiendo eso cómo puede ser pero luego vamos allá encima llegamos a un nivel más lejos haciéndose pasar por mujeres haciéndose pasar por algo que no son y que no tiene lógica tú imagínate un año otro año otro año por redes sociales la play una mierda piperos de mierda cada vez que sale un juego de play se juega una porquería cada vez que sale un juego de nintendo switch y ya luego de xbox es 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 que ese juego es increíble que no sé qué no sé cuánto inventándose cosas del juego que son mentira inventándose cosa en contra del juego de la play que es mentira señores año tras año mes tras mes semanas días horas del día yo lo mínimo yo la única cosa que puedo asemejar a esto es algún psicópata de alguna religión es que lo único yo que puedo conocer parecido a esto es algún fundamentalista religioso algún tío de esto de del del isis o algo de eso no hay otra cosa que podamos comparar a esto no hay otra cosa imaginar el nivel el nivel mental que tienen que tener las personas que hacen eso sin ganar nada pero es que señores es que es triste es que están perdiendo su vida su vida yo lo mínimo el mínimo consuelo que podría yo mi mente apaciguar un poquito es que estas personas tendrán que creer en que esta vida como ellos dicen algunas religiones que esto es un infierno que no sé cuánto y que la vida real está después de esta quisiera quisiera dentro de la tristeza que es esto que esas personas por lo menos crean eso porque se van a ir a la mierda y su vida se dedica a vertir odio pero es que encima son hombres gordos cuarentones y se hacen pasar por tías jóvenes se ponen a buscar fotos por redes sociales de tías jugando a videojuegos para hacerse pasar por ellas luego vamos a otras que buscan a modelos fotos de modelos de tías que no han tocado un videojuego ni saben lo que es un videojuego en su puta vida que triste de verdad señores que triste como tiene que ser la enfermedad mental que tiene que tener este tipo de personas de verdad me parece increíble luego los vemos a tíos como el Andrés Pichini que es un tío es un tío que es todo todo lo que todo esto de aquí es todo lo contrario el tío es súper no es negro pero es casi negro con el pelo largo negro con ojos negros y se hace pasar por una tía súper blanca rubia con ojos azules cuando él es un hombre no juega al Starfield no juega a videojuegos pero por favor pero en qué mundo qué mundo vivimos yo es que yo lo flipo y encima se va a buscar más protagonismo con la gente de habla inglesa pro-equivo y anti-equivo valiente mundo en que vivimos menos más que se iba ahí le pillaron una cosa gorda con el carrito de los helados no me voy del Twitter no sé qué de verdad tío vosotros analizadlo la persona más parecida al perfil de esta gente son gente de esta delici que están por internet que no son directamente que no están en el terreno sino que van intentando fundamentalizar a las personas por internet es lo único cosa más parecida lo que pasa es que ellos están con una religión y estos están con una compañía de videojuegos norteamericana megacapitalista que busca destruir encima lo que es el hobby vamos a ver Microsoft intentó intentó entrar en el mercado de los videojuegos comprando a Nintendo o a Sony no pudo pues entonces intentó copiar empezó a intentar sacar sagas propias de videojuegos hizo estudios no le fue nada bien todo a la mierda no han podido quisieron comprar a Sony quisieron comprar a Sega a Nintendo no pudieron intentaron competir con la 360 intentando sacar juegos para los asiáticos juegos de saga grande el God of War el que perdón el God of War el Halo no sé qué no le ha funcionado no le ha funcionado y es que lo grave que es que encima esta compañía lo que está buscando es destruir el mundo de videojuegos que conocemos ahora ahora mismo ahora mismo o sea estas personas esta gente esta compañía está intentando acabar con juegos como hemos tenido toda la vida de que te saquen un Mario un Zelda un de las sofás un uncharte de juegos clásicos que tienen un desarrollo que tienen una una gran preproducción postproducción marketing no sé qué no sé cuántos videojuegos súper caros que tienen que vender bien para poder compensar todo esto Xbox quiere acabar con ello quiere acabar con ello y es que esto ya es el colmo de los colmos de verdad me parece increíble me parece increíble también como lo que me parece increíble y no hay discusión ninguna de verdad es un debate recurrente pero tras el desafiante LifosPi se ha vuelto a hablar mucho de ello deberían tener los juegos un modo fácil pero vamos a ver hijos de puta hijos de P vamos a ver LifosPi hijos de P hijos de P vamos a ver vamos a ver pero es que de verdad es que aquí no hay putamente discusión ninguna vamos a ver los videojuegos es un hobby es un hobby es como leer un libro es como pintar un cuadro es un hobby es una afición es para divertirte para divertirte para divertirte lo primero de todo es que hay que ser un malnacido pero un auténtico malnacido para ir diciendo los videojuegos son como son si no eres capaz de terminártelo hay que ser malnacido eso es lo primero malnacido y no tener valores ninguno por el prójimo pero fuera de todo eso vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque muchos de estos son los que luego se ponen la medallita porque Microsoft te saca un stick para jugar para personas que tienen minusvalía y que no pueden coger el mando y que tienen botones y ruedas y cosas de estas vamos a ver vamos a ver hijos de puta hijos de puta vamos a ver esto es tan simple como que ¿estáis diciendo los que dicen que los juegos si son difíciles tienen que ser difíciles y el que no pueda que se joda? eso es como decir que eres ciego pues te jodes no veas una película así de claro pues las personas que son ciegas y quieren disfrutar del cine que tienen derecho y no molesta a los demás a ti no te perjudica pues desde hace mucho año hay una opción de audio que es audio de escrito y estas personas pues escuchan los diálogos y aparte escuchan un narrador que va explicando lo que pasa en pantalla para los que son sordos le ponen subtítulos le ponen subtítulos para las personas que son ciegas y quieren leer pues le hacen los libros en braille en braille si tú eres paralítico y no puedes llegar a para subir una escalera te ponen unos accesos de rampa para las personas que son paralíticas pues en el mundo de los videojuegos hay gente que quiere disfrutar cualquier juego como el blockboard que yo me lo he pasado que es difícil como su puta madre pero es que lo gracioso es que mucha gente de esta gente es que lo hipócrita de mierda que es la comunidad de los shows lo hipócrita de mierda absoluto absoluto que se ponen la medallita pero ellos ellos los que lo juegan porque la gran mayoría de los fanboys estos de show de no se que no juegan no juegan no juegan y es la puta realidad es la puta realidad porque luego están todos los días viendo directos de gente que juega para ponerle la etiquetita y como tienen que jugar como otras cosas vamos a ver los poquitos de estos que juegan y dicen que tú te jode que tú eres muy malo que tú no sé cuánto que no juegue el juego lo primero que hacen los pocos que juegan es no jugar al juego de salida eso es lo primero se ponen a ver lo que hacen las demás personas se ponen a mirar guías a ver qué arma está más rota porque vamos a ver que una persona sin conocimiento se ponga a jugar un juego de este lo maten 20 veces y vaya avanzando poquito a poco con esfuerzo y esta gente no de un manco pero es que lo he ido de puta Willy lo he ido de puta ellos no lo han jugado de salida están esperando a que otros los jueguen y se ponen a mirarse guías a hacerse tabla de Excel es que si utilizo esta espada y me pongo en esta esquina y utilizo una piedra de no sé cuánto le doy al enemigo aquí en este lado de este punto muerto y lo mato y se quedan tan panchos y luego una persona que no se pone a investigar que simplemente quiere jugar un videojuego empiezan a ponerle etiquetas como vimos el otro día a un chaval que estaba jugando al Libos Pi este y lo amargaron en directo le decían de todo por jugar a un videojuego que asco de sociedad señores de verdad que asco de sociedad todos los videojuegos como mínimo deberían tener una opción para que quiera divertirse tranquilamente y no sulfurarse pues el modo fácil tan fácil como que tú como es que estos tontos es que estos tontos pero vamos señores son tan tontos que hablan de videojuegos de no sé cuánto y se tiran jugando al mismo juego cuatro años cuatro años vamos a ver si tú eres masoquista y se ponen sus propios niveles no yo voy a jugar a una no hit con solo utilizando este arma o esta otra no sé cuánto porque no sé qué vamos a ver pues tú haz lo que tú quieras haz lo que tú quieras a ti te gustaría que te viniera alguien diciendo que tú no puedes jugar eso y que no puedes jugar el juego más de X veces pues respeta a los demás respeta a los demás vamos a ver si hay un selector de dificultad que lo que va a hacer es cambiar que cuando le pegue un espadazo en vez de quitarle un 8% de vida que le quite un 20% de vida por ejemplo eso a ti no te afecta en nada el problema es que esta gente se cree que son de una clase superior o que son un dios bajado del cielo que son son una mierda grandísima una mierda grandísima tú puedes ser que te guste el Elden Ring y lo disfrutes me parece perfecto ese mensaje porque es que luego claro es que yo juego el Elden Ring y no sé cuánto vamos a ver este problema es para los que se meten con lo que juegan los demás o como lo juegan ese es el problema yo tengo todos los platinos de los juegos de Soul del 1 del 2 del 3 del Bloodborne del Demon's Soul y eso no me hace mejor que el chaval este que jugaba el League of Spiff y lo mataban y decía que iba a dejar videojuegos porque un videojuego lo primero que es para disfrutarlo y yo soy yo también masoquista que por orgullo me he pasado muchos juegos que les tenía asco total me daban asco y yo disfruto un día de Stranding puesto en fácil disfrutando de la música paseando y sin tener que repetir nada antes que me meten que me maten 40 veces si a ti te gusta que te maten 40 veces pues disfrútalo disfrútalo pero los videojuegos son para todo el mundo y son exactamente como las películas cualquier persona tiene que tener el derecho a jugar un videojuego lo que pasa que claro esto es la etiquetita de mi juego es muy difícil no es para todo el mundo es que no sé qué no sé cuánto total total respetad a los demás en el momento que hay una persona que no te respeta a ti pues dale con todo eso sí yo soy así yo respeto a todo el mundo yo no insulto a nadie que no me haya hecho a mí nada en el momento que me hace a mí algo todo vale para mí eso está claro yo no soy un tonto pero si te gusta un juego a ti quién te tiene que venir a decirte nada cágate en su madre cuatro veces bueno no me enrolles más Willy no me quica lo que al final iba a hacer un video corto de 17 minutos Willy y yo nos vemos